Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy la Rivera Transmitiendo siempre Tango, con lo que tengo Seguimos aquí, en el barrio de Santa Teresa, No Rio de Janeiro, pertinho a Ococorrado Tango, con lo que tengo El año pasado grabamos un disco, obviamente en las montañas de Araras, como siempre, Un disco que se llama De Artenches, a mi me parece precioso, lo quiero mucho, ya he mostrado algunos de los Temas aquí en el Micrito Este disco fue hecho en parcería con mi amigo musicazo Chico Lobo Que toca un instrumento que se llama Viola Caipira, ahora lo van a escuchar bien Tocamos algunas composiciones mías, otras de Chico La que van a escuchar ahora se llama Córdoba Yo soy cordobés Pero no fui yo el que la compuso, no A esta se la inventó Chico, solito Que de alguna manera Chico es una especie de cordobés brasileño Chico es de Minas Gerais Que como la Córdoba de la Nueva Andalucía, de Argentina Está bien en el centro del país, lejos del mar Clima muy parecido, con muchas montañas Y una tonada muy arrastrada Córdoba Y digamos que a mi me tocó ser cordobés por muchas idas y venidas Nunca están bien aplicados Idas y venidas Sobre todo venidas Pasa que el Blas y la Margarita Mis abuelos maternos y mallorquines Acá los tengo los dos arriba del piano Decían que se fueron de Mallorca, España, Europa Huyendo de guerra y miseria Su destino original donde era? Brasil Vaya uno a saber por qué Solo mi mejor hermano, el Jorjito, sabe explicar Pero bueno Después de atravesar el océano Llegan al río de Janeiro Bueno Al fin llegamos Pues no Había en el puerto del río Alguna especie de huelga En portugués Se dice Grevy Que no les permitía desembarcar Y el barco Tenía que seguir viaje Hasta su objetivo final Que era Buenos Aires Bueno Los amigos que habían hecho Durante el larguísimo viaje Larguísimo Y en tercera clase Los convencieron que era mejor Venirse para la Argentina Que en Argentina Por lo menos Se hablaba español Cosa que a mi abuela Margarita Poco le importaba Porque solo hablaba mallorquín Una lengua más o menos parecida con el catalán Hasta más cerrada diría yo Bueno Seguimos para Buenos Aires Al llegar a la reina del plata Obviamente no tenía a donde ir Y Ni quien lo reciba Y ahora Bueno De nuevo Esta vez una pareja De un armenio y una griega Que habían hecho la travesía con ellos Les dijeron Se vienen pa' Córdoba con nosotros Ya pagamos el pasaje en un camión Y allá seguro que van a encontrar más trabajo Y listo Así fue que Blas y la Margarita Se quedaron a vivir en Córdoba Bueno Y como dato no menor Muy relevante Conviene decir que la pareja del armenio y la griega Fueron los padres de mis tías queridísimas Dora, Rosa y Alicia Y así Después Margarita tuvo una hija Margarita también Que me tuvo a mí Que también soy Blas Y no solo que también Blas Sino que vine Después de muchas idas y venidas A vivir a Ojeo y Janeiro Perchín o Coscofán Cerrando así el círculo Del objetivo que habían trazado alguna vez A los apurones Blas y Margarita En la isla de Mallorca Y se me aparece Chico Y me regala esta preciosa Córdoba Chico de la Margarita Chico de la Margarita Amén. 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 Muchas gracias y hasta siempre. Tango con lo que tengo.